3. Se desató un verdadero escándalo familiar. Luego de que la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín, anunciaran públicamente la interrupción de su matrimonio, el rey Juan Carlos ha quedado en el centro de la escena nuevamente y ha acaparado miles de titulares por las declaraciones que le ha brindado a su buen amigo Carlos Herrera, con quien se ha reencontrado en Abu Dhabi este fin de semana. En estos últimos meses, el rey Juan Carlos ha esquivado a los medios de comunicación y solo se ha dejado ver en el torneo de exhibición en el que participó Rafa Nadal en Emiratos Árabes, a mediados de diciembre de 2021. En medio de los conflictos familiares, él prefiere mantenerse al margen de la delicada situación personal de su hija a la infanta Cristina, luego de que salieran a la luz unas imágenes de Iñaki Urdangarín con su compañera de trabajo, Ainua Armentia. Este lunes, Carlos Herrera ha brindado detalles exclusivos en su programa del encuentro con el padre del rey Felipe VI y ha aclarado que se encuentra muy bien de forma física y de ánimo. Don Juan Carlos, que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo, me otorgó la confianza de darme un rato de charla y yo se lo agradecí y se lo agradezco, como siempre, declaraba el periodista con gran emoción. Por otra parte, Carlos se ha referido al posible regreso de Don Juan Carlos a España dentro de los próximos meses. Está esperando a que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que estoy deseando. ¿Cuáles son las circunstancias oportunas, las que no generen ninguna inestabilidad a la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto?, aseguraba el reconocido presentador. De esta manera, el rey Juan Carlos ha dejado claro que evitará regresar a su tierra si su decisión le genera una inestabilidad a su hijo, quien ha sufrido demasiado por las investigaciones abiertas contra su padre. A su vez, Carlos Herrera ha asegurado que el emérito se mantiene bastante informado. Recibe a amigos en su casa, se mantiene en forma, con la ayuda de un buen fisio, hace todos los días mucho ejercicio. Y por cierto, es un gran aficionado al tenis y Rafa Nadal. Esa mañana de sábado habló con Rafael Nadal. Le deseó muchísima suerte y él le dijo, hombre, yo habría preferido a otro que a Mebdebed, pero haremos lo posible para ganar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.